Hoy voy a darle vida a los cuadros de Minecraft Por ejemplo, este cuadro de aquí es un Wither Por lo cual invocaré un Wither Pero existen varios cuadros donde los mobs no existen en Minecraft Así que toca recrearlos Quédate hasta el final si quieres ver cuál es el resultado de todos Chicos, mi amigo Dano, como estáis viendo, está en su casa Y creo que está colocando cuadros Como habéis visto en la intro, voy a trolearle dándole vida a sus cuadros Sí, efectivamente, tengo un par de mobs y un par de mobs Pero primero tengo que visualizar correctamente Cuáles son los mobs que tiene dentro de los cuadros Para poder recrearlos en el programa Y poder instalarlos en el juego de Minecraft y en el servidor Chicos, estamos por aquí en nuestro espectacular servidor Y estoy colocando un montón de cuadros Básicamente, ayer fui a un museo Y pues vi un montón de cuadros De, por ejemplo, la Mona Lisa Ya que yo fui al museo del Louvre en Pagis Y vi la Mona Lisa Tiene un weather, eso no hace falta recrearlo Le voy a hacer toc-toc y a ver qué es lo que hace ¡Hola! ¡Ding-dong! ¡Ding-dong! ¿Quién está llamando a mi casa? ¡Es un calvo! ¡Hola, cabezón! Oye, te queda bastante bien todos estos cuadros, ¿eh? Y a ti te queda bastante bien tu nuevo peinado No sé si es el de siempre ¿Pero cómo voy a dejar de decirme calvo todo el día? ¡Hola! ¿Y este? ¡Qué guapo este esqueleto, ¿no? ¿Te gusta? No sé si te lo dije Pero ayer fui al museo del Louvre en Pagis Y pues estoy algo inspirado ¡Hala! Eso está muy chulo también, ¿eh? Sí, y mira, por aquí hay una sala secreta Y es que si haces así Aquí hay más cuadros Te queda muy bien, la verdad Veo que el que más te gusta es este, ¿no? Eh, sí, es que me recuerda un poco a ti, ¿sabes? Porque está como... ¡Bing! ¿Me puedes acompañar un instante? Eh, ya, ¿a dónde quieres que te acompañe? Pues hombre, como puedes ver En mi cabeza no tengo casco de diamante Y necesito un poco de diamante Vale, pues toma, aquí tienes un casco Casco de diamante, cabezón Igual podemos ir donde Mari... Ostras, otra vez su casa quemándose Eh, Dano ¿Cómo que la casa de Mario quemándose? No lo sé, yo creo que tiene que tener por aquí algo Mira, es esto Claro, es esto Es esto lo que... Pero es que eso es su culpa A ver, por aquí tendrá algo de diamante Tiene cactus Tiene un montón de bloques Y nada, tiene unas elitras Me voy a tirar, me voy a tirar Eh, no vale, no vale Eso es suyo Pues ahora es mío, pues ahora es mío Y bobo, y bobo Vale, chicos De mientras que Dano se queda ahí Yo voy a ir a su casa Y voy a investigar Cuadros para animarlos, ¿vale? Vale, chavales Voy a dejarme esto por aquí Y no le voy a robar las elitras a Mario Era toda una broma Se me ocurre poder invocar Wither Poder invocar Cerdos Pero quiero ir más allá Pero quiero recrear Mira, por ejemplo Podemos empezar con los Creepers Pero luego me gustaría He visto este cuadro Y me gustaría recrear Este Pinocho ¿Vale? Porque yo creo que es Pinocho En Minecraft Poder tenerlo como mob hostil Así que hay que ver Cómo lo hacemos, ¿vale? Eh, y Arcel Podemos... Eh, espera un momento ¿Arcel? Eh, creo que Arcel se ha ido ¿Dónde se ha metido este hombre? Pero Arcel me acaba de decir Que quiere buscar un casco de diamante O ir a por diamantes Y ha desaparecido por completo Vale, pues primero que voy a hacer Va a ser colocarle Un montón de Creepers ¿Vale? Aquí en su casa En la sala de arriba Y vamos a eliminarle Los cuadros que tengan Creepers ¿Vale? Vale, y ahora voy a poner su rival Y a ver dónde está Eh, Dano ¿Puedes venir un momento a tu casa? Hay un pollo un poco raro Pero estás en mi casa Pero Arcel, tío O sea, me estaba buscando yo por aquí Estoy fuera de tu casa Pero hay un pollo que tiene tu aspecto ¿Pero qué le pasa? ¿Es un pollo normal? No, tiene cara espátula ¿Pero cómo que cara espátula? Venga aquí, pedazo de alopecico Vale, me puedes dar Ostras Dano, 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 dano ¿Qué es esto? Dos, tres, cuatro Eh, eh, que hay ochenta mil Te ayudo, a ver Te ayudo, eh Para, 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 para No ayudas, no ayudas, no ayudas Pero si pones agua ahí Ahora explotas No, 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 no Para, no te acerques Pedazo de... Que no te... Pero si me has empujado tú Ahí como exploten Ahí como exploten Arcel, paro Que hay agua, cabezón Que no pasa nada Que la entras Ostras ¿Qué haces? ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! ¿Y tus cuadros? ¿Qué se han roto? Bueno, al menos la sala de arriba estará bien ¡Oh! ¿Qué más que pasa arriba? ¿Pero cómo es esto posible? Vale, chicos Ahora lo que voy a hacer Va a ser efectivamente Me voy a poner espectador Y voy a recrear A este de aquí Que es Pinocho En Minecraft Y vamos a obtenerlo Dentro del juego Así que vamos a crearlo Bien, pues como veis Por aquí tenemos a Pinocho Y lo que voy a hacer Quiere subir a esta parte del spawn Vale, igual es solamente una sensación mía Pero yo creo que faltan cuadros Como veis tenemos el spawn de Pinocho Lo voy a invocar Vamos a dejarlo ahí Mirad Qué guapo ha quedado Ha quedado súper guapo Eh, Dano ¿No vas a poner todo el suelo? Es que no tengo madera Ahora mismo tengo que ir a por ella Pues podemos ir Vale, pues va ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? No sé Esto no es del cuadro Aquí falta un cuadro Aquí falta el cuadro del Pinocho ¡Que ha cobrado vida! ¡Arcel! ¡Que ha cobrado vida! Pero que yo aquí no veo nada Dano, que no veo nada ¡Ah! ¡Que me pega Arcel, Arcel! ¡Que me pega Pinocho! ¡Sálvame, sálvame, 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 sálvame! Pero que yo no veo nada ¡Uh! Que sí, que sí Que es el cuadro Es el cuadro Ahora, toma el presupuesto Lo voy a reventar Lo voy a reventar Vale, chicos Voy a invocarle un montón de Pinochos por aquí Ya está bien de jugar conmigo Ya está bien ¡Yi! ¡Bomo! Pero que... Pero, Dano Yo no estoy viendo nada No veo ni Pinochos Ni cuadros Ni nada Pero tú estás viendo la cabeza ¡Arcel, ven! ¡Uuuu! ¡Ay, Dios! No los ves aquí Míralos Son ocho Son quince Son Pinochos infinitos ¡Que no veo Pinochos! Bueno, aquí te quedas, anda Te estás volviendo completamente crazy, crazy frog ¿Podemos ir a la mina, por favor? No me acompañas a hacerme el casco de diamante Cabeza de chorrito ¡Vamos al gimnasio! Vale, chicos Voy a venir a mi casa Y voy a agarrar un par de cosas Pero lo que no sabe Dano Es que efectivamente Voy a llenarle toda la mina De cuadros de Wither Y de repente van a desaparecer Y voy a invocarle un montón de Wither Alrededor Hasta que así muera Esto va a ser simplemente efectivo Y después vamos a diseñar Otro mob que os va a gustar bastante Vale, vale Estamos por aquí en la mina Necesito cinco diamantes Mira, por ahí tienes uno Si lo puedes ir picando Te lo agradecería Así que yo voy a venir por este lado ¿Vale? Vale, chicos Lo que voy a hacer Es ponerme en creativo Y efectivamente Voy a llenarle Todo esto De cuadros de Wither ¿Vale? Vamos a llenarle Todo esto De cuadros de Wither Para que se raye bastante Lo pico Uno Dos Ahora, yo tengo dos diamantes Vale, voy a llenar Todo lo que pueda De cuadros de Wither Ya veis que es dos por dos Así que va a ser un poco complicado Encontrar una pared Que sea dos por dos Todo el rato Vamos a ir llenando Todo de cuadros de Wither Y de repente Van a desaparecer Todos los cuadros Y voy a invocar Un montón de Wither Hasta que maten a Dano Todo esto Tranquilos Porque no va a perder Porque no va a perder sus cosas A ver, voy a venir por esta zona A ver si hay más diamantes Dano, tengo un montón de diamantes Te voy a ganar Te voy a ganar Espera un montón Arcel, ¿qué es esto? Está toda la mina llena De cuadros de Wither ¿Qué dices? Arcel, ¿los has puesto tú? Pero que yo no he puesto nada Espero que no salga un Wither Ahora ¿Han desaparecido? ¿Han desaparecido mi cara? ¿Han de los Witheres? Me va a venir un Wither Me va a venir un Wither Ya lo sabe ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Ya sabía yo Ya sabía yo que esto iba a pasar Es que lo sabía yo ¡Que hay 80.000 Witheres! ¡Arcel! ¡Hay 80.000 Witheres que me persiguen! ¿Pero si yo no veo ni un Wither? ¡No! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pues me acerco a ti ¡Toma! ¡Toma! ¿Si ha sido el esqueleto? Vale, pues mira Me da igual lo que veas o lo que no veas Yo me meto por aquí ¡Hay un montón de bobos! ¡Ayúdame, por favor! ¡Uuuu! ¿Cómo que te ayude? ¿Cómo que te ayude? Si me están persiguiendo 5 Witheres O 15 O no sé cuántos Estoy matando a los Witheres ¡Toma! ¡Toma! ¡Gaaaa! Vale, acabo de reaparecer Estoy en esta sala Así que voy a salir por aquí Estoy seguro de que no va a haber Ningún cuadro de Wither en mi casa Es que lo sabía, tío Ya no están los cuadros de Wither Ya no hay cuadros de Wither Mira, mira, Arcel ¿Sabes lo que va a pasar? Mira, ¿ves esta calavera? ¿Ves esta calavera? Seguro que el cuadro va a desaparecer Y va a aparecer una calavera ¿Ves este cerdo? Pues seguro que Desaparece el cuadro y aparece un cerdo Ah, no, sí, ya ha aparecido Está aquí delante Pero vamos a ver Pero tú eres tonto ¿Pero cómo me van a cobrar vida los cuadros, Dano? ¿Tú no estás consciente de lo que acabas de decir? Por cierto ¿Y mis diamantes? No me has dado ni uno ¡Toma! Pero vamos a ver Pero tú eres cab... Mira, me voy Me voy al Nether Perfecto, me da igual Pues espera que voy contigo Te acompaño Que yo no quiero estar solo Pero que no quiero que venga Pero que no me eches Que sí, que sí, que sí Que somos un dúo Somos el dúo dinámico Vale, venga Vale, chicos Ahora que Dano ha entrado Y yo me he quedado aquí Vamos a hacer el siguiente mob Que va a salir de un cuadro Y ha dicho Dano antes ¡Uf! Nether Dulce Nether Arcel ¿Dónde? Espera ¿Arcel? ¿Dónde está Arcel? ¡Ah! ¡Que me disparan! Vale, chicos Está aquí Dano Está completamente solo Y seguramente que me está esperando Encima estamos en el spawner De los esqueletos Es perfecto Porque es donde quería llevarle a Dano Para invocarle el mob Y es que vamos a invocar Al siguiente mob Atención Lo tengo por aquí Se llama esqueleto Y mirad ¡Qué guapo ha quedado en Minecraft! Chicos, voy a salir del nether Y a ver si está Dano Eh, Dano ¿Dónde estás? Pues estoy aquí En una fortaleza Pero si me has abandonado ¿Qué dices? Si me acabo de meter al portal Contigo al mismo tiempo Y no estabas Estoy aquí en el portal Ven a buscarme Anda Que estoy aquí ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Calaveras solas del cuadro Solas del cuadro Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Ah! ¿Me lo quieres? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Aquí está ¡Oh! Que me pegan, que me pegan Dano, Dano ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero de quién corres? ¡Oh! ¡Oh! Está aquí, está aquí todo Está aquí Está aquí Me va a matar Yo he venido al nether A por un poco de cuarzo Y te estás volviendo loco Antes dices Hay pinochos Yo solamente he visto el creeper Pero el pinocho Y la calavera supuestamente No veo nada Yo no estoy loco Tú sí Me estás tomando el pelo, ¿verdad? No, porque pelo no tienes Tú tampoco Mira para allá atrás ¿Qué es lo que pasa allá? ¡Oh! ¡Hazel, ¿dónde estás? Yo me voy para mi casa Ya que no me quieres acompañar Para el cuarzo Me voy Pues yo también me voy Yo también me voy ¡Uh, uh, uh! Escapo, 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 escapo Escapo, escapo, escapo ¡Ah! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No! Estoy ya de nuevo en mi casa Y estoy seguro de que Faltan los cuadros de la calavera Es que ves Aquí estaba el cuadro de la calavera Vamos a ver Voy a ir hacia tu casa Y me vas a enseñar Qué es lo que pasa, ¿vale? Mira Ven por aquí Mira Aquí estaba el cuadro de la calavera Y ha desaparecido Ha pasado exactamente lo mismo que te dije Yo veo este cuadro que es muy feo Este que es muy feo ¿Me lo estás rompiendo? ¿Me lo estás rompiendo? Este también es muy feo Y este igual Y luego Aquí dentro tienes un montón de cuadros Que son feísimos Mira Es una buena idea Que nos pongamos un texture pack Y que pongamos en los cuadros Los dibujos que nos dieron los suscriptores En la firma de libros Yo me voy a arreglar un poco La casa de Mario ¿Vienes conmigo o no? Espérate un segundo Que tengo que agarrar una cosa, ¿vale? Vale Yo voy yendo Crack Chau Chavales Fijaos en esto Arcel ha roto absolutamente Todos los cuadros Exceptuando Este de por aquí ¿Puede que Arcel Este detrás de todo esto? O sea Vamos a quedarnos Con la imagen De este cuadro Vale chicos Solamente le he dejado un cuadro Y es porque Vamos a hacer El último mob La mano gigante Así que vamos allá Arcel Estoy ya en la casa de Mario ¿Dónde estás? Vale chicos Y lo que vamos a hacer Es ponernos en creativo Y tenemos La mano por aquí Mirad Que auténtica locura La mano que hemos hecho Parece la mano de Merlina Adams Así que bueno Vamos a ver Cómo reacciona Adano a esto Vale chavales Aquí Arcel No está No sé por qué me ha dicho Que vaya a la casa de Mario Si aquí no hay absolutamente nadie Así que voy a volver a mi casa Y lo que voy a hacer Es quedarme por aquí E invocarle a la mano Así que vamos a subir por aquí No está el cuadro No está el cuadro No está el cuadro Adano ¿Puedes venir ya a la casa de Mario? Por favor Que hay que arreglarla Pero si acabo de ir allí Si está ¡Ah! ¡Es la mano! ¡Es la mano! ¡Es la mano! El cuadro del cuadro Es el cuadro Es el cuadro Que tú has hecho todo esto Has roto absolutamente Todos los cuadros Menos el de la mano Y casualmente Vuelvo a mi casa Está la mano ahí Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te voy a...? ¡Ay! Un ejército de manos Si no les golpeo No pasa absolutamente nada Dios mío Mi casa Arcel Ven aquí ¿Dónde estás? Yo estoy aquí ¡Ah! Mira, mira, mira Te estoy golpeando Y estás en creativo Mira Pinocho Esqueletos Ven a buscarme Ven a buscarme ¡Ah! Hay un ejército Que mira por mí No, no, no Eres un asqueroso Eres un asqueroso ¡Nada! Ya estoy alto Venga Vete a tomar por saco Si te ha gustado este vídeo Suscríbete Y no olvides dejar tu like ¡Pum!